Especialistas del sector de salud denunciaron que el gobierno federal concentra el manejo de los antivirales Molupiravir y Paxlovit, indicados contra los efectos del COVID-19, lo que ha creado un mercado negro, por lo que demandaron a las autoridades suprimir las restricciones para su venta al público. Ambos están indicados para atender pacientes COVID con COVID-19, leve o moderado y con alto riesgo de complicación. Sin embargo, debido a su aprobación de emergencia, por ahora solo pueden ser adquiridos y prescritos por instituciones públicas del gobierno federal. Enrique Martínez, director del Instituto Farmacéutico México, coincidió en que en el país no hay Molupiravir y Paxlovit porque están bajo el control del gobierno. Dijo que en su momento pueden ser importados por urgencias y eso lo determina la actual administración gubernamental. Y mientras las autoridades no decidan facilitar la adquisición, todo se complica. Juan de la Villafranca, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, recordó que el Molupiravir fue autorizado el 7 de enero de 2022 y el Paxlovit el 14 de enero de este año, por la Cofepris. Consultada al respecto, la Cofepris señaló que solo se encarga de la autorización de fármacos y todo lo que implica durante la vida útil de estos, es decir, buenas prácticas de fabricación, fármaco-vigilancia y vigilancia sanitaria para evitar que sean falsificados. Para Notivision, Manuel Sevilla.